Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí con Misaki, una de mis cobayas, porque hoy vamos a hacer un vídeo hablando sobre cobayas, más un concreto sobre los gases, esta enfermedad que afecta a muchas de nuestras cobayas y que más o menos os voy a contar en mi experiencia cómo identificarlo, cómo remediarlo y también en caso de que suceda unos primeros auxilios. Para entender por qué las cobayas tienen gases, deberíamos de centrarnos primero en su intestino, en su aparato digestivo y es que las cobayas necesitan estar comiendo constantemente. No pueden pasar mucho tiempo sin comer, quizá una hora o hora y media más o menos lo puedan tolerar, pero no mucho más. Porque ellos no tienen ese movimiento que tenemos la mayoría de animales que hace que la comida vaya pasando por el intestino, ese impulso que tiene el intestino natural para ir pasando la comida. Las cobayas no lo tienen, entonces ellas lo que hacen es al comer, la comida que entra va empujando a la que ya está. Esto sumado a que tienen un intestino bastante largo, lo que hace es que si dejan de comer, por ejemplo, hace que toda esa comida se atasque, fermente y produzca gases. También pueden tener gases por algo que hayan comido, algo de la alimentación, también porque tengan un atasco intestinal, lo mismo por algo que hayan comido o porque tengan un atasco de pelos, por ejemplo. Hay muchas causas, digamos, que pueden hacer que una cobaya tenga gases. Incluso puede ser más o menos crónico, por ejemplo, Hideki, sabéis que murió hace poco precisamente de gases. Tenía muchas veces estas crisis de gases y posiblemente era algo anómalo en su intestino que hacía que tuviese esta propensión a tener gases. Pero es bastante frecuente que las cobayas tengan gases. ¿Cómo sabemos que tienen gases? Bueno, la cobaya puede tener como diferentes niveles, por así decirlo, de gases. Hay veces que tienen poquitos gases, por lo que ellos siguen comiendo, haciendo vida más o menos normal, y veces que son tan fuertes que muelen. Las cobayas no pueden vomitar, no pueden eructar ni nada de eso, por lo que los gases no tienen manera de echarlo. Si tienen un atasco no tienen manera de echarlo, no pueden vomitarlo, por ejemplo. Entonces, si la crisis de gases es muy fuerte, puede hacer que le reviente el intestino, el estómago, o que simplemente muera a causa del dolor intenso que le produce. Sabremos si tiene gases, sobre todo, al mirarle la barriga. Normalmente vosotros deberíais de saber cómo es la barriga de vuestra cobaya. Suelen ser bastante gorditas, ¿vale? Por norma general. Hay algunas que tienden a engordar. Pero tanto si están muy gorditas como si no, cuando tú le tocas la barriga, se nota que es blandita, ¿no? Es como cuando tú te tocas a lo mejor el brazo, ¿vale? Que notas que es un poquito blandita. Bueno, pues si la cobaya tuviese gases, aparte de notar una inflamación de toda la barriga, en mayor o menor medida, notaríamos que está muy dura, ¿vale? Notaríamos que es pues como un globo, que de hecho, al tocar así un poquito ligeramente, sonaría como plop, 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 plop. O sea, se nota, es evidente que hay gases. A veces que pueden tener tan poquitos que no sea ni siquiera evidente, pero si tienen muchos, se hace completamente evidente. Si están teniendo mucho dolor, ya que las cobayas aguantan bastante mal el dolor, lo que pueden hacer es dejar de comer y estar como muy quietecitas, ¿no? Como un poco ahí aletargadas, un poco paraditas. Esto es muy, muy típico que lo hagan. Entonces, en ese momento, en cuanto veáis que tiene gases, lo que debéis hacer es de balón veterinario, de exóticos preferiblemente. Si no hay de exóticos, al que buenamente podáis, a cualquiera, porque va a necesitar ayuda, salvo que sean casos de gases muy ligeros, normalmente van a necesitar una ayuda o si no es posible que te mueran. Y lo que hay que hacer es intentar que expulsen esos gases. Si el animal está comiendo y no es muy intenso, lo que debemos hacer es quitarle todo tipo de comida, salvo el heno. Que solo coman heno, que tiene muchísima fibra y esto le va súper bien. Pero si vuestra cobaya no está comiendo, este truco no os va a servir. Si están comiendo o sospecháis, o sea, están comiendo bien y sospecháis que tengan gases, quitarle sobre todo las verduras, quitarle el pienso, dejarle mucho heno y agua limpia. Y dejarle así unos días, no pasa absolutamente nada. Unos días comiendo solo heno para que regulen. Si no está comiendo ya es un problema, porque sobre todo habrá que empezar a darle algún tipo de medicación. Lo más inmediato puede ser darle una bolita de malta, ¿vale? Igual que la pasta que se utiliza para los gatos, que es jalea de malta, pues una bolita al tamaño como de un guisante, más o menos, un poquito más podría ser, por si acaso tiene un atasco de pelos. Más o menos la malta deberíamos de dársela una vez a la semana, cada 15 días, porque ellos se tragan su propio pelo a veces al lamerse, entonces se le pueden hacer atascos. Darle mejor malta si es hecha para roedores o para lagomorfos, pero en el caso de que ya tengan gases, puede ser que les ayude. Si lo que tienen es ese atasco de pelos, en la malta lo que hace es servir como de laxante natural, entonces va a ayudar a empujar ese atasco que puedan tener y les va a ir muy bien. También podéis darle impulsiones de manzanilla con anís, con una jeringuillita, pues a lo mejor como un mililitro cada media hora, una hora más o menos, según si está comiendo o no está comiendo, e ir dándole. Todo el anís va súper bien para el tema de los gases. Otra cosa que podéis hacer, masajitos, ¿vale? Darle masajes para ayudarle a que esa comida que tengan en el intestino se mueva y vaya bajando y pueda salir. Porque muchas veces notaréis que no hacen caca durante horas o durante el tiempo que os hayáis dado cuenta de que tiene gases. Una cosa típica es que no suelen hacer cacas precisamente porque no están comiendo. Si están comiendo aún es posible que hagan, pero si tienen un atasco o han dejado de comer por dolor, lo más probable es que no hagan caca durante muchísimo tiempo. Entonces si le dais masajitos podéis ayudar a que vayan saliendo, a que vaya bajando la comida y así de manera manual que vaya a salir. Y otra cosa que hago cuando en algún caso tienen gases es ponerle calor en la barriga. Podéis usar una manta eléctrica, una bolsita con semillas, que se calientan al micro, que es lo que hago yo. La podéis hacer vosotros, una bolsita, echáis algún tipo de trigo por ejemplo, cebada, lo que sea. Lo calentáis un minutito así que tampoco queme mucho y se lo ponéis en la barriga. El calorcito ayuda a que siga la digestión y todo eso junto con los masajes, el anil, la mata, tal. Puede ser que incluso sea suficiente si no es una crisis muy muy fuerte. En casos un poquito más fuertes o en casos de que no le hagan nada a lo que le hayáis dado, siempre por supuesto lo ideal es ir a un veterinario de exóticos, pero estamos hablando en caso de que no sea posible o en caso de que hasta que lo pueda ver el veterinario, como actuar como primeros auxilios, por así decirlo, pero nunca como tratamiento. Yo no os voy a decir hacer esto que se va a curar y no le hagas a un veterinario, porque es posible que no sea suficiente y muera. Entonces yo nunca os voy a decir esto como un tratamiento, sino como una recomendación que podéis hacer, pero siempre lo que tenéis que hacer es ir al veterinario. Ellos tienen inyecciones que les ponen y van bastante bien. Bueno, dejadme aquí que se vaya porque estaba un poquillo nerviosa y por ahí se va. Otra cosa es utilizar AeroRed, que es un medicamento para los gases. Pues hay uno que se ve que es infantil, toman en gotitas, pero que es un par de gotitas y es suficiente. O si son en comprimidos masticables, pues darle una pequeñita parte, ¿vale? Máscada con agua, lo que sea, y darse. Y esto en caso de que sea, por ejemplo, de repente le den muy muy fuerte, no esté comiendo, lo que os he dicho antes, no sea efectivo, no pueda tener un veterinario, yo que sé, cosas así, pues podéis probarlo. Para mí es un problema deciros nombres de medicamentos o, entre comillas, recomendaros. Yo ya os digo que nunca lo he usado, pero sé que se usa y algún veterinario me lo ha dicho. Pero yo no os puedo decir, no, mira, pues os pasa a hacerlo y no lo llevéis al veterinario, porque no me siento cómoda haciendo eso. Pero también sé que hay mucha gente que no los lleva a un veterinario, quizá por no gastarse el dinero y que puede ser que el animal muera. Entonces, en fin, me es un problema épico ahí, ¿no? Entre qué hacer o no hacer. Y bueno, ya os voy a contar un poco cómo prevenirlo. Si, bueno, si alguien os ha pasado, habéis tenido casos y queréis poner vosotros qué habéis hecho, que haya funcionado, que os ha mandado al veterinario, lo que sea, para que podamos tenerlo en cuenta en casos de urgencia, adelante, abajo. También si queréis poner de qué país sois, para que, pues si hay algún nombre de alguna cosita, que no esté en todos los países, ¿vale? Las maneras de prevenirlas son bastante sencillas y siempre es con la alimentación. Sabéis que mínimo mínimo las cobayas tienen que tener una alimentación de un 70% de heno. Y hablo de heno y no de verdura, y no de paja, y no de alfalfa, ¿vale? Si sois de Latinoamérica, que hay países que es complicado encontrar heno, ya me lo habéis dicho muchas veces, os dejo en la descripción un vídeo que dice sobre cómo sustituir el heno o cómo hacerlo de la mejor manera posible. Pero si tenéis heno, 70% mínimo de heno. Y si podéis, más. Contra más heno, coman menos probabilidades va a haber de gases. También que nunca se queden sin comida, nunca, nunca. Salvo que el veterinario vaya a operar y os diga, dejadlo media hora sin comer antes de la operación o algo así. Salvo que sea por algo de ese estilo, nunca le dejéis sin comida. Si vais a viajar, si vais lo que sea, siempre ponerle heno en el transportín, donde sea que vaya a viajar, siempre tiene que tener comida. Como os digo, quizá a los 45 minutos aproximadamente de dejar de comer, pueden empezar a tener problemas. No quiere decir que vayan a morir, hay algunos que aguantan más que otros, pero a los 45 minutos que no hayan estado comiendo, pueden empezar ya a tener gases, algún tipo de problemilla. Así que nunca se queden sin comida, especialmente heno. Otra cosa a tener en cuenta, las verduras, sobre todo las crucíferas, tener mucho cuidadito con ellas, estamos hablando de todo tipo de coles, estamos hablando de brócoli. Todo eso produce bastantes gases en general en su naturaleza. Entonces no es que ellos no puedan comerlo, pero deben de comerlo con moderación. Si toman una gran cantidad o muy a menudo, es mucho más probable que tengan problemas de gases. Especialmente si no tienen un tránsito muy regulado, si no están tomando mucho heno, va a ser un problema y es posible que le dé una crisis de gases. Así que no quiere decir que no se la debáis de dar, sino que dáselo con muchísima moderación. Vamos, súper, súper de vez en cuando, cantidades pequeñas y asegúranos siempre de que cuando estén haciendo la digestión y demás, que no se hinchen ni nada. Otra recomendación es darle malta una vez a la semana, cada 15 días aproximadamente, para que si a la mesa se han tragado algún pelo, pues eso lo que hace es como disolverlo y también empujarlo para que lo puedan expulsar y no se les cree ninguna bola ahí atascada de pelo ni nada de eso. Como os decía, si es malta para roedores o lagomorfos, mucho mejor porque va a ser más natural. Si no, de las del gato que encontréis, que no tengan aromas de pescado ni acique de pescado ni nada de eso, que sea lo más natural posible. Le podéis dar sin ningún problema, al tamaño de un bisantito a la semana, no hay ningún problema. Salvo que veáis que empiezan a tener diarrea, entonces consultad con el veterinario. Por otro lado, el ejercicio hace que tengan menos propensión a gases. Si ellas se están moviendo, si todos los días mínimo, 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 una hora están correteando por una habitación, por casa, por donde igualmente se pueda, esto hace que la comida se mueva, que ellas estén más ágiles y que no tengan este problema de gas. Y en caso también de que creáis que tengan gases, si es posible, porque no se encuentra mal, hacerla que se mueva para que vaya expulsando. Y por último, vigilarlo todos los días, tenéis que chequear cómo están, para que si notáis algo anormal, si veis que no están comiendo, que no hacen cajas, aunque en caso de los que tenemos muchas cobayas juntas, esto es prácticamente imposible de ver, porque no sabes de quiénes son las caquitas que ves, lo sé, a mí me pasa también, pero sí podemos verlas que tienen un comportamiento distinto, que están comiendo menos y sobre todo verlas más hinchaditas. Si las pillamos a tiempo, puede ser que con los truquitos que os he dado sean suficientes, puede ser, ¿vale? No os puedo decir que lo vaya a ser, porque no lo sé, pero puede ser que si los pillamos a tiempo sea todavía muy, muy ligero, con esos truquitos la cobaya sigue adelante, no haya problema. Pero si lo vamos dejando o no le prestamos atención y puede llegar un día que la veáis ahí en un rincón, hinchadísima como un globo y ya ni aunque la llevéis a un veterinario se puede hacer nada. Así que mucho ojito y mucha dedicación a ellas, porque ellas dependen de ti, entonces es tu obligación el estar pendiente de su salud. Así que nada chicos, espero que os haya ayudado, siempre, siempre os recuerdo ir a un veterinario, pero consultad con vuestro veterinario, yo por mucho que os diga, yo no sé el estado en el que está vuestra cobaya, eso si lo ibas a un veterinario sí os va a decir el problema real que hay, porque yo os puedo decir, ah, pues a lo mejor puede ser esto, pero no lo estoy viendo tampoco, ¿no? O sea, a veces es muy complicado, espero que nunca jamás os pase, que ninguna cobayita vuestra tenga ningún problemita, aunque esto es súper súper típico, desgraciadamente, así que hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo, pero me da miedo a veces que al hacer este tipo de vídeos os confiéis y no vayáis a un veterinario pensando que con hacer una de estas cosas vaya a ser suficiente y por eso siempre me retraso mucho en hacer estos vídeos, ¿no? Pero bueno, vosotros tenéis que tener la responsabilidad de hacer lo más correcto para vuestra cobaya y ya está, si ya os digo abajo, dejar también truquitos, cositas que habéis hecho vosotros y recomendaciones y todo, podéis compartirlo en los comentarios, darle a me gusta si os ha ayudado, servido, no olvidéis suscribiros para ver más vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!